Ahí tenemos a los pilosos, señoras y señores. Un fuerte aplauso para esos muchachos que como siempre en toda la República Mexicana andan dando lo mejor de este espectáculo. Un fuerte aplauso para esos muchachos. Bueno, un aplauso ahí para los que nos visitan también de Chihuahua, a las familias Kinka que como siempre también nos visitan desde Chiapas de Cusco. Bueno, ya vamos a iniciar con más. Algunos pilotos todavía se están ultimando los detalles para que este asunto ya tenga color de hormiga. Vamos a arrancar ahora sí. Y vámonos con Alan Michelle Felomar que está en esta noche con nosotros. Y nos vamos entonces con Michelle. Y yo no sé qué vamos a apreciar en esta noche. Saludos ahí para Michelle Felomar que está con nosotros también. ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Qué barbaridad! ¡Que se agachen los amigos de Medio de Comunicación, por favor! ¡Que no obedecen esos muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos, Michelísimo, Michel! ¡Vamos, Michelísimo! ¡Vamos, Michelísimo, Alan! ¡Venga, compadre, venga! ¡Qué bárbaro con esos ingenieros de sonidos! ¡Ahí está Michel también! ¡Alan! ¡Bueno, ahí está! ¡Ahí están los camaradas! ¡Ahí están los camaradas, los brothers del día de hoy! Bueno, pues se trae una noche muy larga. Así es que invitamos a todos los papás que traigan... Bueno, Michel, vamos, Michel, vamos. ¡Y que se vea qué dice el público! ¡Ay, santa! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Difícil el asunto! ¡Más difícil, venga! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Ah, su mecha, Marimar! ¡Ah, chis, achis, decía iluminada! ¡Qué bárbaro con este salto, señores! ¡Ahora sí se están preparando los demás! ¡Ya están calentando motores! ¡Vamos, Michel, vamos, Michel, vamos, Michel, vamos! ¡Ahí está Michel por los aires! ¡Qué bárbaro con Michel! ¡Alan también ya está preparándose con su moto para el salto! ¡Alan Fenolar también está con nosotros en esta noche! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, Alan! Aquí los pilotos están haciendo una buena observación Queremos que todo esté en orden Por favor, para que todo esté de maravilla ¡Alan, vámonos con salto! ¡Tienes que vencer a Michel el día de hoy! ¡Una más, Michel! ¡Venga, compadre! ¡Una más! ¡Ahí está Michel por los aires, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora sí, ¿dónde está toda la banda de Tuxela Gutiérrez? ¡Que se escuchen porque vienen más votos el día de hoy! ¡Saludos ahí para Alan también que ya está más que listo! ¡Vámonos, Michel con más! ¡Michel está por los aires! ¡Ah, cerca! ¡Cerca la bala! ¡Ya está listándose ahí Alan para que en esta noche también Esté dando sus mejores saltos! ¡Saluda a toda tu banda, mi querido Michel! ¡Saludos ahí para Michel! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué barbaridad! Estos muchachones no le tienen piedad a la muerte No conocen el miedo el día de hoy Así es que... ¡Alan tiene un poco de nervio el día de hoy! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, compadre! ¡Tú puedes dar un salto! ¡Vamos, Alan! ¡Ay, ay, ay! Nada más no puedo creerlo, compadre No puedo creerlo Lo que estos muchachos están haciendo Cada vez que están en una experiencia así ¡Fuerte el aplauso para Alan! ¡Se lo merece! Alan, el más codiciado, por cierto Bueno, pues, Alancito La mejor de la suerte, compadre ¡Que Dios te bendiga, hijo! ¡Échale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sí salió bien, Alan! ¡Salió muy bien, sí, verdad! ¡Qué bárbaro! Eso fue un aplauso con Nafin ¿Verdad, mi querido chamacón? Un aplauso con Nafin ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Y qué dice el público de Chiapas? ¡Para que sea algo fuerte! ¡Algo gracioso! ¡Algo gracioso estamos esperando! ¡Qué barbaridad tan bárbara, señores! Los invitamos entonces Para el próximo sábado y domingo Lo de la NASCAR Ya estaremos también viendo Las velocidades extremas En este autódromo Aquí en Tuxla Gutiérrez ¡Vamos, Alan! ¡Tú puedes hacer algo mejor! ¡Vente, compadre! ¡Qué bárbaro! ¡Uf! ¡Uf! Yo desde aquí lo sentí cerquititita ¡Ay! ¡Saludos para mis amigos! También de... ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Órale! ¡Ahí estuvo Alan! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplauso para Alan que está con nosotros! ¡Vámonos con más! ¡Alan tiene más! ¡Quiere demostrar más! ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso sí fue un excelente salto! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Ahí se lucen mis amigos de la prensa! ¡Que por favor estén sentados una vez más! ¡Aplauso para Alan que se encuentra en los saltos! ¡Alan como sea! ¡Entre más fuerte es el aplauso, más leves el grado de dificultad! ¡Venga Sebastián! ¡Ah! ¡Eso fue un superman india, señores! ¡Qué salto tan grandioso, tan espectacular! ¡Vamos a continuar con Sebastián! ¡Continuamos contigo, Sebastián! ¡Ahora sí, cumple compadre! ¡Cumple, Johnny! ¡Vamos, Johnny, para la fog! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Vámonos, Johnny! ¡Ah! ¡Ese fue el salto que hizo a Cura! ¡Qué bárbaro! ¡Eso sí merece un fuerte aplauso! ¡Ahora sí, también! ¡Vamos, Johan! ¡Tú puedes, compadre! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Hay personas que nos están visitando, compadre! ¡Una más! ¡Ahí está Johan con nosotros! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Consentido de Red Bull, compadre! ¡Te lo merece, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Johan lo hace! ¡Ah! ¡Una vez más! ¡Oh, qué barbaridad, señores! ¡Johan! ¡Más de Johan! ¡Vamos a descansar un ratito! ¡Vámonos, Johan! ¡Una más! ¡La última! ¡La de la muerte! ¡Vamos, Johan! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Eso sí merece un aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!